¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sean todos bienvenidos al capítulo 143 de lo que va Bleach hasta el momento Así que bueno, nos habíamos quedado en un capítulo tremendo, tremendo, tremendísimo Porque ya se formó el grupo para rescatar a Orihime que se tomó super el palo Y se fue con los arrancar, ¿no? Tuvimos ahí un muy buen papel de nada más y nada menos que Tatsuki Dándole una tremenda piña en la boca a Ichigo Que le dio la nuca contra el vidrio, le sangró todo Y ya le reveló que lo puede ver en modo cegador de almas, ¿no? Y bueno, Ichigo ahí le dijo que se aleje lo más posible de él Y bueno, se formó un buen equipete acá porque va a ir Udyu y va a ir Chad Con ayuda para entrar al mundo de Huecomundo Gracias al sombrerero loco, ¿no? Tal cual como pasó cuando fueron a rescatar a Orihime A Rukia, solamente que ahora van a rescatar a Orihime Y con un grupo mucho más reducido, ¿no? Así que vamos a ver qué tal va a ir acá Vamos a ver si es que se va a sumar alguien más o solamente van a ser ellos tres Así que bueno, gente, para no alargar tanto esto, voy a poner play a este capítulo Tremenda recuperación nuestra de cada episodio Y acá es donde tengo que empezar a hablar eso Claro, yo tengo que hablar arriba de este, bueno, porque si no Se hace una introducción mega super larga, chabón Así que bien Uh, ese sonido me encanta, me encanta el sonido este De distorsión de guitarra Le prohíbe tomar acción Pero lo mismo se hizo de un buen grupo para rescatar, ¿no? Para rescatar a Orihime Presiona a Ichigo para que le dé información Presiona a Ichigo para que le dé información Pero mirá, lo agarró de la ropa, chabón O sea, lo agarró ahí en la remera Esa tremenda piña que le dio Rompió el vidrio con la cabeza Decide hacerlo solo Visita la tienda de Urahara para que lo ayude Pero Urahara ya la tenía toda fríamente calculada, ¿no? Esperaba que aparecieras aquí Pero Uriu y Chad Ya esperaban a Ichigo Bien, bien Vuelve el trío a este Original, ¿no? Cree en nosotros Chab No enfrentes esto tú solo Para eso son los amigos Bien, 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 Chad Irán los 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 que andan Los pibitos esos Finalmente ¿Por qué lo dice así, o no? Bleach Capítulo 143 No, lo siguieron Era él Era él No lo entiendo ¿Qué hace aquí en la tienda de Urahara? No, y eso Estos Los pueden ver tranquilamente Ah, sí Por eso estamos aquí Casi lo olvido No, lo van a ver Encima lo pueden ver Como ciegador de almas El otro chabón Sí lo puede ver Porque lo puede ver Al peladito Y a todos Háganse un favor Y aléjense de mí Ese torpe inútil Exactamente ¿Qué son para él? ¿Se podría meter esto A lo que sería el rescate? No eres así Oye, ¿quieres saber A dónde va Ichigo, ¿cierto? Supongo Tengo una idea ¿Y este? ¿Qué onda? Le están dando ya mucho ¿Y ahora qué? ¿Y bien? ¿Y bien? ¡Ah! ¿Eso fue un flashback? ¿Puedo seguir a Ichigo hasta aquí ¿Y ahora no sabes qué hacer? ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Entramos? Uh, si entran Van a ver todo ¿Cuál es nuestro plan En este momento? Por favor Díganme Le metió un tortazo No, por favor No te enojes conmigo Tansky No, se van a meter A ver Finalmente estás actuando Como siempre Tansky Ah Qué plaga No, cuando vean Todo este quilombo Encima lo van a ver A Chad y a Uri Eso va a ser muy gracioso Me hace acordar al dojo De Kenichi Así de afuera Muy bien Muy bien muchachos Llegó el momento Ahora abriré el portal A Hueco Mundo Más vale que los demás Se retiren un poco Es muy peligroso aquí Ah, esto no ocurre a menudo Esto no ocurre a menudo Quiero verlo Miren, tiene razón Es una ocasión especial Y es muy raro Tener tan buenos asientos No hay problema No puedo dejarlos hacer eso Se lo lleva Tansky y todo eso Van a caer justo Cuando están abriendo El portal Estamos listos Buen trabajo Ahora Es el momento A ver Qué onda con ese portal Parece que es La piedra La espada Que crea la existencia El pastor El cabello negro La curva del lazo Golpeo al ibis Cuando las nubes se reúnen Ah, todo eso está diciendo O sea, es tipo un conjuro, ¿no? Ah, ese sonido a pedo, boludo Cuando se abre el portal La garganta Pues atravesarla No hay tierra firme Solo un caos de Reishi Cada uno debe crear un camino Para salir de ese Reishi Vayan hacia la oscuridad Y llegarán al hueco Sí, está bien ¿Y es qué? ¿Puedes avisarle a mi familia Que estoy bien? Quiero que les digas Que no se preocupen Que sé cuidarme Buena Sí, por supuesto ¿Qué hay de tus amigos? Cuando vuelva a casa Me disculparé con ellos No, pará ¿Y Tatsuki está viendo esto? ¿O no? ¿O todavía no? Bueno Lo único que nos quiere apreciar Es bueno Estos dos creía yo Que iban a ir Sí Ahí tiene que aparecer Tatsuki diciendo ¡Eh, chica! Bien Se metieron a la garganta Allá van ¿Por qué no salen ya los tres? No ¿Vieron todo esto? ¿Cuándo te diste cuenta De que estábamos aquí? Desde que entraron Así que dejó la puerta abierta No aseguré la entrada De la tierra Y, chico No puedo creer Lo inocente Que puede ser La amistad Es algo Que se termina Haciendo frío Con todo el mundo Mirá vos Urahara Tengo que trabajar Y ya está No hace falta más explicaciones Escucharon todo A dónde se dirigían A Huecomundo Bienvenida Esto es Las Noches Nuestro palacio Las Noches Tiene nombre de Telo Origen y nombre ¿Es correcto? Sí Bien, bien Lamento apresurarte Origen Pero me muestras tu poder Sí Ahí está Pero, o sea ¿Qué poder? ¿Qué está pasando? Siento Siento que están succionando La fuerza de mi cuerpo Parece que a ciertas personas No les agradó mucho Que me trajera aquí A Huecomundo ¿No es así? Lupe Por supuesto que no me gusta nada Oh, el Espada 6 Solo fue una distracción Para traer a esta chica aquí La verdad solo me hace sentir Desprecio por ella Oh Fue impactante Me sorprendió ver Que te lesionaran tanto Pero, o sea ¿Cuál es el poder Que tiene que mostrar ahora? Origine Cúralo Demuéstranos la fuerza De tu poder Quiero que sanes El brazo izquierdo De Grim Joe Imposible ¡Qué locura Lord Dyson! No se puede Grim Joe El director general Dosen hizo pedazos Su brazo Se lo puede reconstruir Pero si una diosa Lo va a poder reconstruir No O sea ¿Qué va a haber? Yo rechazo Oye ¿Escuchaste lo que dije? Si solo estás actuando En un patético intento Por salvarte Más vale que te explicas Pronto demostrarás Que no tienes poderes Entonces no habrá motivo Para mantenerte Pero Esperá ¿Ahora va a haber Dos espadas Número 6? ¿O a este lo van a Desterrar de nuevo? Esto va a ser Ya de la sanación ¿Qué? ¿Qué brujería es esta? ¿Qué es lo que hiciste? No lo entiendes ¿Por qué hora cree Que es regresión Temporal o espacial? Ambas interesantes De hoy Sí No puede ser Ningún humano Puede tener poderes Tan avanzados Mira a vos Tremendo Ojo No es ninguno De los dos Ni temporal Ni espacial ¿Qué es? Hubiera sido Una buena Cosa del tiempo Todas las formas De fenómenos Su poder limita Rechaza y niega Lo que pasa A un objeto Tiene el poder De regresar Las cosas Al estado En el que estaban Antes de sufrir Un cambio Supera La regresión Temporal O espacial Supera Los límites De todos los fenómenos Establecidos No tiene límites Ni barreras Va más allá De las limitaciones Que imponen Nuestros Y para qué La pueden usar ¿Qué es lo que Quieren hacer ahora Con el poder De Tats De De origine Ya tiene brazo Nuevamente Ven a sanar Algo más Oh ¿Qué? O sea Que la van a tener Como curadora ¿Qué estás haciendo Grimjo? Lo va a hacer No 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 Nada va a salvarte Adiós ¿Escuchaste Ex número 6? A la mierda Con el número 6 Nuevo Que ahora es Un difunto Número 6 Volvió entonces Grimjo A la acción Espadachina Chabón Bien El Ciego La tiene Pero mirá El hueco Donde va el corazón Ahora lo tiene La panza Tiene como Un ombligo gigante Ah Creí que iban A meter Mitad de episodio Ahora ¿Qué pasó? No puede ser Dijo que hiciéramos Un camino Con Reishi Como si fuera Tan fácil Pero soy Muy malo Cuando se trata De hacer Esas cosas ¿Qué carajos Es el Reishi Que me olvidé? ¿Con qué se están tropezando? ¿Con los huesos Eso de huecos? No creo Mira que se debilitó Ya ¿No puedes hacer Algo un poco Más sólido Que eso Ya Cierra la boca Le dije que no era bueno Para esta clase De cosas Quiero saber ¿Qué es eso Que tienes ahí? Parece que estás Haciendo trampa Es una variación Del giren que hago En realidad No hace nada Quiero que me hagas uno Pero no es Esa habilidad espiritual Créeme No podrías usar esto Ay, ay, ay Lo dices como si Creyeras que no tengo Ningún poder ¿Me equivoco? Ni siquiera puedes Hacer un camino Ahora voy a matarme Bien O sea que está En el medio De la oscuridad Yendo como todavía Agua de común ¿No? Curio Me dijeron Que hiciste un trato Con tu padre Y es que Dijo que a cambio Del entrenamiento De tu padre Prometiste Que no te involucrarías Con cegadores De almas Ahí está Ahí está Entonces dime ¿Qué haces aquí? Eso es cierto Porque yo jamás Me enteré Habla, Uriu A cambio Del entrenamiento Sí Ese fue el trato Y pero ¿Por qué está ahí Ahora entonces? Cierto que la última vez Que vimos esto Le habían clavado Una flecha espiritual A no sé cuántos centímetros Para recuperar Su habilidad Lamento molestarte A esta hora Bueno En realidad No es tanta No No me vi que lo secuestró ¿Vale? Vaya Tu padre No está aquí Tengo suerte Dime ¿Qué es lo que Quieres? Oye ¿Eso es todo? ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Qué? Me parece que el padre Se hizo el gil Y se fue Como para que se lo lleven ¿No? ¿Eso es secuestrada Por los arrancar? Para ser más preciso Los arrancar Lo hicieron Bajo órdenes De Soske No Creo que el padre De Uriu Sabía que ¿Eso es hecho Que vendrá a buscarme Para averiguar La forma de entrar A hueco Esta noche Por favor ¿Eh? Entiendo lo que Intentas decir Que vaya con Ichigo A hueco Juntos ¿No es así? No puedo hacerlo Así es Que ahora No puedo involucrarme Con cegadores de almas Por favor Vete ya Si Orihime Necesita que la salve Lo haré yo Solo Solo Momento Hace un rato Dijiste Que Ichigo Estaba solo Así es Y claro Ichigo No es un cegador De almas Como tal Entonces ¿No? ¿O sí? ¿En serio? ¿Por qué? No lo entiendo Soy un cegador De almas Aunque la sociedad De almas No quiere ayudarme Es lo que yo decía Cuando Cuando el viejo Le Le prohibió ir Aunque me relacione Contigo No estoy rompiendo Mi trato Bien Bien Es un hueco En el contrato ¿No? Como una Existen Lo que sea Exactamente ¿Cuál es la diferencia? Cállate Del lado ¿De quién estás? El de tu enemigo Bien Bien Esa Esa luna Muy caricaturesca ¿No? Ya no está Ya no está Dejó una carta Me parece que este Sabía que Uriahara iba a ir Parece que Uriahara salió corriendo ¿Cómo entraste aquí? ¿Quién es? Ishi No Todos Los años que tengo De conocerte Jamás me habías llamado Ishi Uh Se conocen Al final Responde Mi pregunta Ishi Quiero saber ¿Cómo fue que entraste A este lugar? Ese atuendo ¿Recuperaste tus poderes? Más o menos ¿Cómo me veo? Me causan ansias Vaya Muchas gracias No Este si era como El Ichigo Y el Y el Uriu Del Del pasado No tengo que leerla Para saber bien Lo que dice Querías que fuera Eso A ti No te incumbe Ah ¿Viste? Quería que fuera Es su decisión En realidad No me importa Si los utiliza O los contiene O si vive O muere Estos dos ¿Se podría meter A hueco mundo? Mucho mejor Todos están viendo La misma luna No ¿Qué Súper encuentro Este Me encanta ¿No le dan ¿No le dan de comer Ahí? Ahora me pregunto Si fue una buena idea Haber venido Aquí Me pregunto Si la batalla Empeoró O que curé A esas personas Y la verdad Y la verdad Que sí Y muchísimo Empeoró Si con un solo brazo Le hizo ese tremendo daño A Ichigo No Ahora tengo que hacerles creer Que soy útil Para ellos Pase lo que pase Hacerles creer Hasta que todos Se preparen Para la batalla Ahí sintió La energía espiritual De Ichigo Me parece Llegaron Continuará Bien Sintieron La llegada De Ichigo Y los demás ¿No? Y Al final Si había ahí Para romper las reglas Y Irse con Con Ichigo Bien Tatsuki Y los demás Descubriendo Para dónde Quiere ir Finalmente Ichigo ¿No? Quiere ir Para ahí Para Huecomundo Todos lo vieron Me encanta Que Tatsuki Y los demás Hayan visto Y escuchado Todo lo que está pasando acá Urahara No sé Por qué Lo dejó ver ¿No? Pero bueno Debe ser Para darle Tranquilidad A A Tatsuki Y los demás Pero bueno Se van metiendo Cada vez más En este mundete ¿No? Así que los tres Pueden ver A Ichigo Vestidos De llegador De almas Y matando Un monstruo ¿No? El otro Ya lo teníamos Súper sabido Cuando vimos Que estaba ahí Con Ikaku Y lo demás Cuando están Peleando Con los arrancar ¿No? Y bueno Tatsuki Después que Habíamos que los veía Por la ventana Así que bueno Urahara Hizo ver Para donde Se estaban Yendo Que estaba Yendo a rescatar A Rukia Junto con Chad Y Uryu Que raro Que no No se sorprendieron Que esté Chad Y Uryu Ahí ¿No? No sé Me pareció Medio raro Y bueno El super encuentro De los padres De Uryu Y Ichigo Parece que se conocían Ya desde mucho Y le decía Recuperaste tus poderes Y dijo Más o menos Pero está vestido De cegador de armas ¿No? Y que tal me queda Dice Me dan ausias Me encanta Bueno Así que parece Que se conocen Hace rato ¿No? Parece que eran Tipo amigos Tipo como Uryu Y Ichigo Al parecer ¿No? Quizás se metan Estos dos Ahí a Huecomundo Serían dos Super Poderosos Yo me lo imagino Que deben ser Poderosos Al igual que Urahara ¿No? Podrían haber sido Antes un trío Este ¿No? Un trío de combate Urahara El padre de Ichigo Y el padre De Uryu ¿No? Acá quizás Eran ahí Un trío ofensivo No sé Pero Son los tres Me parece Super poderosos Y que Los tres Ocultan ese poder Que tiene ¿No? Que me imagino Que en algún momento Va a tener que salir A flote Todo esto Así que bueno gente Así se termina Lo que es El capítulo Número 143 De lo que va a Blitz hasta el momento Muchas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Junto conmigo Les dejo abajo En la descripción En lo que es El grupo De Facebook Si se quieren unir También les dejo El segundo canal Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos El Twitch Si quieren ver videos en vivo Y nos vemos recién En un próximo capítulo Argentina Un saludo ¡Gracias! Quizás puedas recordar Cuando este cielo lloró Son las lágrimas Ese dolor Que cuida tu senda Ese dolor Que siempre será Por siempre Tu fortaleza ¡Gracias!